Uuuuuh 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 ¡Séngan vio! ¡Séngan vio! ¡Hola chicos! Ya sabéis por la miniatura del vídeo o por la portada que vamos a estar haciendo slime y la marca del slime es Slimey Club Mixems pues atentos chicos aquí dice warning pues voy a decirlo en inglés y después lo voy a traducir en japonés ¡No! que es broma en español Small parts not for children under 3 years que la traducción es partes pequeñas para menores de niños de 3 años o sea que si ustedes tenéis si ustedes veis esto este slime en la tienda pues no les digáis a sus madres o padres que lo compran si tienen 3 años o menor pues vamos a empezar pues vamos a empezar a abrirlo Uuuuuh muy bien ay chicos se me olvidó decirles que abrí los colores ala 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 la liee chucucu muy bien aquí están las cosas aquí están las cosas aquí está el slime y ya veis que la he ligado un poco con las virutas pues voy a ver si el slime es pegagoso aquí está y chicos ustedes si tenéis este slime no digáis es un timón, no brilla en la oscuridad bueno ala chicos, esto no pega pues no es así porque debe estar chicos miren esto no se pega esto creo que va a ser un éxito tiene purpurina si no lo habéis visto tiene una consistencia como no sé pero me gusta muy bien pues vamos a agregarle un poco de todo todo en el paquete brilla menos esto bueno usamos las tijeras salgan luros no va a ser 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 miren chicos las lunitas escucháis bueno voy a echar todo en el paquete le he liado chicos le he liado mala idea que mala idea que mala idea vengan chicos ustedes también en su casa que mala idea los voy a ir poniendo los ojitos los google eis los google eis uy chicos se han caído al suelo chicos ay ay chicos vamos a ver si nos tarda 8 horas y medio miren chicos miren chicos este google eis está pedo con otro bueno chicos no os vayáis porque estoy tardando mucho la he liado parda la he liado parda la he liado parda la he liado parda aquí estoy calificando todo ay 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 oh dios ay no te pegues a mi slime ok por lo menos esta vez no se cayeron al suelo un aplauso porque ay no aún no es ningún aplauso porque aún me quedan aquí bueno chicos las virutas si que están fuera de control ay ay bueno chicos espérenme aquí que voy a por algunas cosas que se cayeron ay jope hola voy a por algunas cosas que se cayeron espérenme que nada más fueron una viruta y un cucurio ay 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 al fin bueno ok yo creo que tendremos que ponerlo a cámara en mi vida ay ay ups ay ya las virutas se fueron de control las virutas se fueron de control se salieron de control se salieron de control voy a quitar un poco más el brazo para que se logre ver porque cámara está tratando tratando de enfocar bueno aquí ya estamos casi ay una viruta muy bien me quedan ochenta ay que vayos hay más azules al uff si bueno chicos ya estamos uff me quedan tres me quedan tres ¿qué estás haciendo cámara? ah vale bueno chicos chau muy bien ahora sigamos vamos a no voy a hacer lo mismo que ay vamos a poner pirutas ay bueno ya de una vez google y es desastre lógico del mundo palalalalala palalalalala uff escuchan ahora desastre lógico ay pero me desastre lógico bueno prefiero quitarlos todos y ponerlos uno en uno aunque tardaríamos ocho pueblos ay cuculi ay uy bueno los estoy tratando de poner que los ojos se vean no la parte de abajo que es muy cucu estoy encajando a todos los google ay ay otro bueno chicos estamos tardando un poco a mi me parece aunque el slime está quedando muy muy chulo ahí bueno ahora pongamos el doble o bueno vamos a seguir uff vieron bueno chicos aquí está mi slime he hecho ya una locura lo prefiero está un poco duro porque las virutas y los google y prefiero nada más con las lunitas así normal pero bueno voy a ponerlo en su envase escuchen chicos pensaba que se iba a tirar chicos fíjense en las lunitas en los google y ahí y todo lo que puse y las virutas chicos se escuchan escucharon bueno chicos ahora cámara cámara nos puedes apagar la luz para que veamos cómo es que me acciona nuestro amigo el señor slime porfa puede estar cargando chicos el slime se carga lo sabían bueno lo cargamos con la luz porque si no no brilla en la oscuridad muy bien ya creo que está cargado ahora cámara nos harías el honor de apagar la luz lo vieron en cámara me encanta me encanta me encanta aquí está el slime se cambió muy bien cámara vuelve a prender las luces por favor bueno chicos yo creo que ya ha sido suficiente así que me voy a despedir y se llama otra vez esta cosa de acá que veis en esta manito una merequita se llama slime loop mixems bueno chicos espero que les haya gustado darle like suscribiros y comentar en los comentarios que os ha parecido este vídeo y bueno yo me quedaré aquí jugando con mi slime que brille en la oscuridad chao chau